Los últimos datos de coronavirus recogen 375 nuevos casos en Aragón. Destaca Tauste en las cinco villas, su área sanitaria encabeza los contagios con 21 más desde ayer. Además en la última semana han muerto 45 personas por COVID-19 en la comunidad. Son cuatro menos que la anterior. 45 personas han fallecido por coronavirus en la última semana. La tendencia en Aragón ya no presenta bajadas. La curva es ascendente desde hace días. Se acumulan hoy 375 positivos más. Resultado tras analizar casi 3.000 pruebas PCR, medio millar más que ayer. Aún así la tasa de positividad no se reduce, se mantiene en torno al 12%. Es decir, una de cada ocho personas a las que se les hace una PCR da positivo. Por edades, gran subida de los contagios en menores de 14 años, 44 las últimas 24 horas, el doble que ayer. La mitad de los positivos no había presentado síntomas. Por provincias, Zaragoza, la que más suma, 282 y solo la mitad corresponden a la capital aragonesa. En Huesca, 44 registros más y la provincia de Teruel acumula otros 40. Los hospitales de momento no se resienten. De hecho, hay nueve camas menos ocupadas en planta y dos menos en unidades de cuidados intensivos. La edad media del enfermo hospitalizado es de 75 años, pero quien acude con síntomas a los centros de salud tiene de media 44. Además de Egea y Andorra, localidades como Alcañiz, Tauste, Alfajarín o La Almunia acumulan una gran incidencia de casos activos a día de hoy. 94 usuarios de centros de mayores permanecen hospitalizados y 10 personas han fallecido en las residencias en los últimos siete días. Hay brotes activos en 27 centros de mayores de la comunidad.